con la hebrita que corte ya ensarte una aguja y la voy a meter por aquí por aquí la voy a meter por donde están los macizos de la conchita de abajo así es como se esconden las hebras ya sea en el tejido o en más bien en los tejidos aquí la vuelvo a meter aquí la voy a meter en esta gacita que quedó para hacerle dos nudos la meto una y dos veces y ya quedan dos nuditos y la sigo escondiendo esto es esconder las hebras no hay que jalar mucho para que no se nos produce el tejido la vuelvo a meter por aquí por donde tú veas la puedes ir metiendo mira aquí le vuelvo a hacer otro nudito uno ya nada más ya se me zafó bueno aquí ya nada más le vuelvo a meter por aquí y le jalo para que sean los dos nudos y aquí ya le corto esta hebra y ya jalo esto lo hice por el lado del revés de la labor y ya jalo ya no se ve la hebra ni por la parte de enfrente ni por la parte del revés ya hice el último motivo de las fresas aquí está donde inicia aquí no voy a cortar la hebra roja la voy a dejar porque al final la voy a seguir usando ahora en los abanicos que se quedaron en medio de las fresas que son estos estos vamos a continuar haciendo los abanicos con el hilo blanco le va a tocar ahora bueno acá tengo mi hebra aquí en la fresa derecha donde está la panelita inclinada aquí la abro meto mi gancho y jalo mi hebra blanca las voy a juntar las dos y aquí pues con este cadenita la fijé ahora hago una cadena más cargo mi gancho y voy a hacer el abanico aquí donde está el abanico el abanico verde pero va a ser abanico ahora de cuatro macizos uno dos tres y cuatro los van a separar las dos cadenitas y vuelvo a hacer mis cuatro macizos para que se forme el abanico uno dos tres y cuatro hago una cadena y ahora lo voy a fijar en la fresa izquierda aquí está la panelita inclinada pues la abro y aquí meto el gancho y con medio punto la fijo hago dos cadenas una dos cadenas que son para para subirme y hacer la vuelta siguiente y aquí en la panelita de arriba aquí ya lo fijé pues en la de arriba fijo estas dos cadenitas que hice para subir no las voy a tomar en cuenta solamente es para subir giro mi labor hago una cadena cargo mi gancho y en el primer macizo del abanico que va a ser aquí clavo y hago un macizo se forma una casa hago una cadenita más y acá pues ya hago mis cuatro macizos para el abanico y se formaron dos casitas dos macizos tres y cuatro y dos cadenas de separación vuelvo a hacer mis cuatro macizos para el abanico uno dos tres y cuatro hago las dos casitas un macizo digo hice una cadenita cargo mi gancho y hago aquí mi macizo al final del macizo del abanico no la saqué ahí está ya la casita vuelvo a hacer una cadenita y aquí ya fijo esta cadenita en el motivo de la pera aquí abro la conchita inclinada y con medio punto la fijo ahí está una dos casitas vuelvo a hacer una dos cadenitas para subir y la fijo en la panelita de arriba y cierro con medio punto acuérdate que estas dos cadenas que hago para subir no se toman en cuenta ahora aquí hago una cadenita cargo mi gancho y voy a hacer tres casitas en total aquí ya está aquí en este primer macizo pues hago una vuelvo a hacer una cadena en el último en el primer macizo del abanico hago la segunda vuelvo a hacer una cadenita y ya hago mi abanico como va y aquí ya se formaron las tres casitas una, dos, tres lo mismo va a hacer al final dos macizos tres cuatro una, dos cadenitas de separación entre los macizos sigo haciendo mis macizos dos tres y con este cuarto ya hice el abanico hago una cadena aquí al final aquí al final de los macizos clavo y hago un macizo aquí está la primera casita hago una cadenita acá en el segundo clavo y ya son dos casitas hago mi cadenita este teje que no se tome en cuenta fijo en la fresa con medio punto y aquí ya están las tres casitas una, dos, tres vuelvo a hacer una, dos cadenitas para subir aquí está la conchita inclinada clavo y giro y esta ya es la última vuelta con el tono blanco hago mi cadena cargo mi gancho y aquí en los macizos voy clavando para formar cuatro casitas un macizo una cadena macizo ya llevo dos casitas cadenita acá en el inicio del abanico clavo ya tengo tres casitas una, dos, tres hago una cadenita y ya hago mi abanico uno dos tres y cuatro y ya se formaron las cuatro casitas una, dos, tres, cuatro este no se toma en cuenta las dos cadenas para subir una, dos cadenitas de separación hago mis mis cuatro macizos dos tres y cuatro hago una cadenita y ahora me tocan las casitas en el último macizo del abanico clavo y hago el macizo ahí está la primera casita una cadena un macizo donde sigue una cadena clavo en el macizo que nos toca hago una cadena y aquí ya voy a fijar aquí en la en donde está la última panelita inclinada y quedo una, dos, tres, cuatro casitas aquí ya corto esta hebra blanca le voy a cortar un pedacito largo para después con la aguja esconder la hebra hago una cadenita más para que se den nudo y jalo y así es como nos va a quedar estos abanicos en medio de las fresas así vamos a terminar de hacerlos en los abanicos que dejamos pendientes aquí están ya las cuatro vueltas con el tono blanco fueron cuatro abanicos y el de abajo con el tono verde fueron en total cinco abanicos ahora vamos a volver a retomar el color rojo para hacer la última vuelta la vuelta final estoy con uno de los motivos de la presa la hebra que tenía como era demasiado corta por aquí la dejé esta es ya no me iba a alcanzar a hacer la vuelta la deseché y voy a empezar con una nueva madeja bueno entonces voy a meter aquí aquí está la panelita inclinada y la fijé por acá bueno aquí meto y pongo mi nueva hebra le voy a hacer un nudito y le voy a dejar espacio para después esconder esta hebra la hebra corta ahí está el otro ya ahora saco mi gaza ya tengo aquí la gaza y voy a hacer dos cadenitas una, dos cadenas cargo mi gancho y voy a hacer un macizo en el primer macizo blanco que es este más bien van a hacer macizos en los macizos blancos macizo sobre macizo ahí está mi macizo ahora hago una, dos, tres cadenitas para formar un piquito ya que tengo mis tres cadenas paso mi gancho por este por el macizo rojo por encima y por la parte de atrás o de abajo jalo mi gaza y cierro y se forma este pequeño pico hago una cadenita más vuelvo a cargar mi gancho en el siguiente macizo blanco hago el macizo rojo hago una, dos, tres cadenas paso mi gancho por atrás del macizo rojo y jalo la hebra y cierro ahí está el segundo pico hago una cadena y lo mismo voy a hacer con todos los macizos blancos una, dos, tres hago una cadenita aquí ya está el abanico pues aquí en el primer macizo del abanico clavo y hago mi macizo hago mis una, dos, tres cadenas para el pico meto y jalo la hebra cierro vuelvo a hacer mi cadena y ahora aquí en el espacio del abanico de las dos cadenitas aquí en medio de los cuatro macizos y cuatro macizos en medio de esos hago voy a hacer cuatro macizos con sus piquitos dos, tres hago una cadenita vuelvo a meter aquí mi gancho con este sería el segundo macizo y hago su piquito vuelvo a hacer una cadenita vuelvo a hacer mi macizo aquí mismo en el espacio una, dos, tres y hago el piquito vuelvo a hacer una cadenita y hago mi último macizo adentro del espacio una, dos, tres cadenitas para el pico y ya están cuatro macizos con sus picos adentro del abanico blanco vuelvo a hacer una cadena cada macizo cada macizo va a estar separado de una cadenita y aquí ahora me voy hasta el último macizo del abanico que es este y hago mis picos una, dos, tres mi cadena de separación cargo mi gancho y en los siguientes macizos como va hago los macizos rojos una, dos, tres meto y hago el piquito y la cadena de separación acá está el macizo una, dos, tres una cadena de separación y aquí este es el último una, dos, tres así es como vamos hasta ahorita te había comentado cuando estaba haciendo la parte blanca de los abanicos que las dos cadenitas que me sirvieron para subir nos iban a tomar en cuenta solamente fueron para subir bueno aquí en este macizo del blanco lo voy a tomar como último las dos cadenitas ya no ahora aquí después del punto de la del piquito voy a hacer una cadenita y aquí en la fresa que sigue aquí están las tres cadenitas para hacer la conchita inclinada aquí hice el medio punto y luego las tres cadenitas aquí en este espacio voy a meter mi gancho y voy a hacer medio punto ahora después de esto voy a hacer una, dos cadenitas más para pasarme al siguiente macizo blanco de este grupo ahora y lo mismo voy a repetir lo que hice aquí ya casi estoy en el final de este motivo me falta este macizo ya hice el pico hago la cadenita y clavo en este último macizo macizo blanco y otra vez una, dos, tres cadenas para el pico este es el que no vamos a tomar en cuenta fueron las dos cadenas para subir y aquí ya hago una cadenita y aquí fueron las tres las dos cadenitas el medio punto y las dos cadenitas de la concha inclinada abro y cierro con medio punto ahí está y otra vez vuelvo a repetir una, dos cadenas después de que hice el medio punto en la fresa ya son dos cadenas acá es una cadena bueno ahorita acá al final es una cadena para iniciar el nuevo los nuevos macizos en los blancos son dos cadenitas aquí después de la del medio punto clavado en la fresa y volver a repetir a repetir todo esto y así vamos a terminar la vuelta ya estoy en el último motivo y aquí es el último macizo cargo mi gancho y clavo en el macizo blanco hago mis tres cadenas una, dos, tres para hacer el piquito hago un macizo una cadenita ay yo siempre con mis equivocaciones ¿verdad? si y ahora aquí en este espacio meto el gancho y con medio punto cierro acá pues ya está la la continuación de la vuelta y aquí terminé hago una cadenita más para que sea el nudo y acá corto mi hebra fijarlo y así es como quedó la fresa estas cebras acuérdate que hay que esconderlas bueno es lógico que te tienes que acordar ¿verdad? ni modo que las dejemos así bueno las escondo y ya te muestro terminada la orilla orilla terminada orilla de las fresas y de los abanicos blancos esta puntada como es grande la puedes usar también para un mantel aquí yo le puse el blanco tú puedes ponerle lo que tú quieras esta puntada fue un poco laboriosa no difícil y digo laboriosa porque estar cortando las hebras y esconderla lo mismo que en el abanico ahí fue donde fue lo laborioso pero creo que bien vale la pena hacerla ¿o tú qué opinas? estas puntadas de esta servilleta ya te las sabes solamente me falta bordar esta fresa bueno y si te gusta esta orilla de las fresas dale al dedo y gracias por ver mis videos y les mando muchos besitos todos los besitos Gracias por ver el video